Solitaria Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta nena preciosa y orgullosa Permitan la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina, nos mira sin vernos jamás La vigina Tiene pena y dolor La vigina No conoce el amor Alta nena preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Arriba, roba!